Paola Rojas impactó a sus admiradores tras compartir una instantánea en la que luce su espléndido rostro sin maquillaje mientras... ...derrocha a amor maternal. Paola Rojas es una de las periodistas más queridas del espectáculo, pues luego del escándalo protagonizado por... ...su expareja, Luis Roberto Alves Zague, ha logrado conquistar a un gran número de fans con su fortaleza y entrega... ...a nivel personal y profesional. Además de contar con espacios en distintos programas de Televisa, la presentadora es una de... ...las personalidades más populares en redes sociales. Tan solo en Instagram, Paola Rojas tiene más de medio millón de seguidores. ...quienes no se pierden sus publicaciones. Este fin de semana, la expareja de Zague compartió una emotiva instantánea en la... ...que luce su belleza al natural mientras disfruta de un cálido momento con uno de sus pequeños hijos. En la... descripción de la instantánea, Paola Rojas escribió el siguiente mensaje, todo el amor del mundo. Mamá feliz. En cuestión de... horas, la imagen alcanzó más de 16.000 me gusta y un gran número de comentarios, en los que los... ...internautas expresaron admiración por la periodista y le enviaron sus mejores deseos para que continúe disfrutando de sus hermosos hijos. Asimismo, los fieles fanáticos de Paola Rojas opinaron que luce espléndida sin maquillaje y la invitaron a no mirar atrás. Pues siempre ha demostrado que tiene lo necesario para sacar adelante a sus pequeños sin ayuda de nadie. Otros usuarios... aprovecharon el post para expresar que la periodista no solo posee un estilo y elegancia envidiable, sino también es una... Estupenda madre, ¿tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba paola rojas. Anímate a comentar, queremos saber tu... opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.